Después de haber utilizado dos veces en dos viajes distintos MyVegas, voy al veredicto final. Vamos a dar el veredicto final sobre una de las aplicaciones que más se utilizan cuando vas a viajar a Las Vegas. Pros y contras. En qué te tenés que fijar y cuántas son las monedas que realmente necesitas para sacarle el máximo provecho a la aplicación MyVegas. Esa que te da muchos premios cuando vas a Las Vegas jugando gratis y te ahorra mucho dinero. Bienvenido, yo soy Mauro y esto es Mauro en Destino. MyVegas es una aplicación que la podés utilizar en Facebook, la podés utilizar a través de diferentes aplicaciones que hay dentro del Apple Store o de la tienda del Google Play, en la cual vos te descargas los juegos, que pueden ser de blackjack, que pueden ser de tragamonedas y vas jugando recolectando monedas de oro. Eso lo podés hacer todos los días. La verdad que el juego es bastante entretenido. Indirectamente te enseñan a jugar. Pero para todo eso hay un video que seguramente te va a aparecer acá arriba si querés saber cómo es el instructivo y demás. ¿Acá qué voy? Acá voy a la determinación y al punto en cuestión. ¿MyVegas existe? Sí existe. ¿Los premios te los dan? Sí te los dan y está corroborado. Yo fui dos veces y me han dado muchos premios la gente de MyVegas. Ahora bien, los pros. Los pros es que justamente es una aplicación que te permite obtener premios importantísimos en Las Vegas como noche de hotel. Yo he pegado, por ejemplo, noches de hotel. Buenísima. He pegado entrada al Circo du Soleil. Buenísima. He conseguido cenas en los buffets. Buenísimo. La contra. Que solamente podés cambiar tres premios de la cadena MGM. Y en realidad en MyVegas todos los premios, la gran mayoría, son de la cadena MGM. Entonces, como son solamente tres premios los que te dejan cambiar para cada uno de los viajes que vos realices dentro de la cadena MGM por persona, tres premios vos, tres premios tu pareja o tu amigo, tres premios cada uno. Hay que ser muy puntilloso con los premios. Hay otros premios dentro de la aplicación. Sí, hay un montón de premios que te pueden llegar a servir o no. Eso después va en la búsqueda cada uno y que no estén vinculados. Cerciórate que no estén vinculados con la cadena MGM. Si me preguntás a mí qué es lo que o cuál sería la mejor forma de traccionar los premios, si son dos personas las que van a usar el juego, lo importante es que primero busquen hoteles. Los hoteles van a encontrar con muy buenas promociones, algunos que te van a dar descuento, otros que te van a dar las noches de hotel gratis. Yo hice un cálculo en mi último viaje y yo creo que con 100.000 monedas de oro dentro del juego no necesitas más. Juntas 100.000 monedas de oro, que parece complicado en un principio, pero no lo es. Si te acostumbras todos los días a jugar un poquito, podés conseguir las 100.000 monedas de oro. Esas 100.000 monedas de oro te van a permitir canje de noches de hotel, que es lo que yo terminé cambiando, alguna entrada a alguno de los espectáculos y por otro lado, cenas buffet. Que en realidad en la cena buffet tenés dos alternativas. Una que es un dos por uno y la otra que es como para una persona una cena libre. Ahí lo vas manejando como vos querés porque termina siendo igual. Yo terminé sacando dos por uno porque es más barato y termina siendo práctico. Ahora bien, se le hagan un buffet por 15 dólares en vez de por 30 y pico y estás haciendo una diferencia. En una noche de hotel, que suele haber promociones también de dos noches por uno, que ahí también te tenés que enroscar en fijarte, mirar los calendarios, qué fechas son las que tienen disponibilidad para ese tipo de promociones y cerciorarte que en esas fechas es en la que vas. Si esas noches tenés libres, aprovechar los premios de hotelería. Ahorrar en la hotelería en Las Vegas es muy bueno. Tener en cuenta que Las Vegas, más allá de ahorrar en la hotelería, te terminan cobrando fees, tasas y diferentes impuestos que se los cobran a todos, por más que tengas descuento en la habitación, la habitación sea gratis o la paga a ese precio común. Bueno, eso siempre va a estar porque un poco el JT de Las Vegas es eso, precio barato, pero los impuestos no terminan siendo muy baratos. Pero te terminás ahorrando mucha plata, por ejemplo, si decidís ir al Belayo. Y en la actividad de dos cuentas, lo bueno de eso es que, por ejemplo, si vos enganchas una de estas promociones donde tenés dos noches y la otra persona engancha una promoción donde también engancha otras dos noches, por más que tengas que hacer cambio de hotel, que no sean las cuatro noches de corrido del mismo hotel, termina siendo buenísimo porque te terminás zafando cuatro noches de hotel para tu estadía en Las Vegas y es muy práctico. Si cada uno cambia, entonces, las noches de hotel, si cada uno compra un ticket para uno de los espectáculos que puede llegar a ser casi siempre, aparece el K dentro de esas alternativas. Si compras para el K o para el de los Beatles y conseguiste, ahí termina siendo muy beneficioso. Y terminás redondeando el tercer premio con algún buffet. Por ende tenés hotel, algún espectáculo y comida, redondito. Y para eso se necesitan 100.000 monedas de oro. Si querés un hotel un poquito más lujoso, bueno, vas a tener que conseguir un poquito más de monedas. Pero creo que con 100.000 monedas de oro está totalmente resuelto. Como veredicto, yo no jugaría más que eso. Llegar a las 100.000, canjear los premios. Y te repito, hotel, fundamental. Enganchar alguna promoción del 2x1. Digo, dos noches en realidad, no dos por uno. Sino de dos noches. Que la otra persona haga lo mismo. Conseguir las entradas para el teatro. Y por último, los buffets. Que están buenos y son muy ricos. Eso es lo que te puedo decir de MyVegas. Te repito, a mí me dio mucho resultado. Lo usé mucho. Hay otros premios. Si te enroscás y sos muy jugador. Y tenés más de un millón de fichas. Podés conseguir muchos descuentos para hacer excursiones en helicóptero. O si te sobra alguna moneda para algún souvenir en particular. En alguna tienda que no tenga nada que ver con la cadena MGM. Pero acuérdate. Primero cerciorate que no sean premios de la cadena MGM. Así no te pisás esos tres premios. Que son solamente tres cambios para la cadena MGM. Y de eso tenés que estar muy seguro para no arruinarlo. Y no juegue uno solo. Jueguen de a dos o de a tres. Dependiendo cuántos sean los que vayan. Eso también es fundamental dentro de la historia. De buscar premios y alternativas. Y opciones dentro del mundo de MyVegas. En el desafío que te plantea la gente de Las Vegas. Y en cierto punto también para enseñarte a jugar. Ese es el final del objetivo. Más allá de que yo no he puesto una moneda y nada por el destino. Me enganché con el MyVegas y me terminó dando muy buenos resultados. Y terminé consiguiendo entradas baratas. Noches de hotel. Y como te decía también. Cenas. Buena alternativa. Si es que tu destino va a ser Las Vegas. Y querés ahorrar unos buenos dólares. Yo soy Mauro. Esto es Mauro en Destino. Preguntas. Hay un montón de preguntas con respecto a este tema. En el box me dejas. Trato de contestar todo lo que puedo con MyVegas. Que la pasen lindo. Y nos vemos en el próximo capítulo. No se olviden. Suscríbanse. Que estamos en la cruzada. Roberto Carlos por un millón de amigos. Chau chau.